Solo Dios hace al hombre feliz Esta vida es pasajera Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya, precioso Dios Solo tú damos la vida eterna, Padre Porque ninguna religión podrá cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Solo el Jesús de Nazaret Él es la verdad Él es el camino y la vida eterna Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Este es el Cristo que predicamos y que proclamamos El que sana, que liberta El que echa afuera a los demonios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová Hay libertad Hay sanidad ¡Vamos, dándole! ¡Gloria a Dios! ¡Haleluya! ¡Vendido Jehová! ¡Vamos, Dios! Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Si tú supieras Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras Si tú supieras quién es el Señor Él quiere darte paz Él quiere darte paz Amor Ven a Jesús Ven a Él Entrégale tu corazón al Padre No hay Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército Más con su santo espíritu ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Con su santo espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre Levántate y alábale Gloria y aleluya Gracias Padre Gracias Jesús Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Alma mía Alaba Jehová En mi corazón En mi corazón He guardado He guardado Tus dichos Para no pecar Para no pecar Para no pecar Contra ti Dame más poder Dame más poder Dame más poder Dame más poder Oh Señor Para predicar Para predicar Para predicar Para predicar De tu amor Porque necesito Porque necesito más de ti Jesús Necesitamos más de ti Amado Dios Alábale 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 Que Cristo vive En mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra él Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Y así la iglesia de Cristo Va marchando Alabándole al Rey de la Gloria A Cristo Jesús En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Alábalo, alábalo, alábalo que Cristo vive Oh bendito, precioso, maravilloso Jesús Regocijados en la presencia del Señor Alábalo, alábalo, alábalo que Cristo vive Y los que lo buscan Los que lo buscan de corazón Los que lo buscan de corazón lo hallan ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová ¡Aleluya! ¡Gloria! Al que está sentado en el trono Alábalo con tus palmas Porque para eso fuiste creado Para glorificar el nombre del Rey ¡Gloria! 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 Y alabamos a Cristo que vive Él ha resucitado Él está ahí contigo en espíritu y en verdad Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Alábale Alábale Que suele las palmas ahí donde te encuentres Alábale a tu Redentor Al que te ama como nadie en esta tierra ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 Todos los árboles Los cielos y la tierra le alaban Y proclaman la grandeza de Jehová ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificar y bendecir el nombre de Jesús? ¡Gloria! 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 Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y la gloria de Jehová se ha manifestado Porque la tierra está llena de su gloria ¡Aleluya! ¡Santo! Si tú crees Si tú crees Puedes ver la gloria de Dios en tu vida ¡Aleluya! ¿Cómo yo lo voy a ver a Jesús? Si su Santo Espíritu está aquí Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Obrando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Cierra los ojos Abre tu corazón Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado Él está ahí para consolarte Para sanarte Para levantarte Para hacerte una nueva criatura ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 Si su Santo Espíritu está aquí Dilo Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Porque para el que cree todo es posible Y el Señor te dice, no te he dicho que si creer esperas la gloria mía Alábalé, gloria a Dios, aleluya Él está ahí, ahí donde le buscan de todo el corazón ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Le pedimos al Señor, ahora mismo Señor Ahora mismo Padre, yo te abro mi corazón, dile Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios No endurezca en tu corazón Él quiere obrar en tu vida Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos Dale su lugar Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Padre, en el nombre de Jesús Rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura, toda ligadura Toda tristeza Oh, toda soledad Padre Aleluya Aleluya Porque el nombre de Cristo tiene poder Gloria, 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 gloria Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad, la liberación, la paz y el amor Que tu corazón necesita Aleluya Gloria a Dios Bendito Jesús Bendito Jesús Porque tu vida es para siempre Aleluya, gloria Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena 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 Solo una mirada de fe al Señor Solo una mirada de fe al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada a los cielos, tan solo una mirada de fe, es la que puede cambiar tu vida, tu familia, tus hijos. Ten fe en Jesús, una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Aleluya, sí señor, no hay otro nombre. No, Él es nuestra esperanza viva, Jesús de Nazaret, a Él le alabamos. Aleluya, gloria a Dios. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Aleluya, gloria a Dios, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Aleluya. Los brazos del Señor están extendidos para recibirte, y la misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día. Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús. Aleluya. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Vamos, dilo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Aleluya. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, No hay otro nombre digno de confianza, de honra y de alabanza. Aleluya. Alábales, pueblo de Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. ¡Santo! 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 Hay paz, hay paz en Jesús y lo hay. Hay paz, hay paz en Jesús y lo hay. Yo voy a gozar con mi Padre Celestial, pues hay paz, hay gozo en Jesús y lo hay. Yo voy a morar a la Patria Celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria en su nombre! ¡Bendito el Rey de la gloria! ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria en su nombre! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Hay vida en Jesús y lo hay, hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús Aleluya Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová, con tus palabras de todo tu corazón Que viva, que viva el Rey de la Gloria Aleluya, Gloria a Dios Vamos marchando Iglesia de Cristo, Jesucristo es nuestro capitán Solo Dios hace al hombre feliz Esta vida es pasajera Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, aleluya Precioso bendito Dios Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Aleluya, precioso Dios, solo tu don es la vida eterna, Padre Porque ninguna religión podrá cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Solo el Jesús de Nazaret Él es la verdad, Él es el camino y la vida eterna Ríndete a tu vida a sus pies del Maestro Aleluya, aleluya Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Este es el Cristo que predicamos y que proclamamos El que sana, que liberta, el que echó fuera a los demonios Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová hay libertad, hay sanidad ¡Vamos, alábales! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendido Jehová! Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendría hasta Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es Jesús Él quiere darte vida, Él quiere darte paz, amor Ven a Jesús Ven a Jesús, ven a Él Entrégale tu corazón al Padre No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Con su Santo Espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre Levántate Levántate Y alábale Gloria, aleluya Gracias, Padre Gracias, Padre Gracias, Jesús Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Alma mía, alaba Jehová En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Porque necesito más de ti Jesús Necesitamos más de ti, amado Dios Alá vale, alá vale que Cristo vive En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Y así la iglesia de Cristo Va marchando Alabándole al Rey de la Gloria A Cristo Jesús En mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar, para no pecar Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Alábalo Alábalo que Cristo vive Oh bendito, precioso, maravilloso Jesús Regocijados en la presencia del Señor Jalabele todo, todo lo que respire Porque Cristo vive Y los que lo buscan de corazón lo hallan Aleluya, gloria Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Aleluya, gloria Al que está sentado en el trono Alábalo con tus palmas Porque para eso fuiste creado Para glorificar el nombre del Rey Gloria, 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 gloria Y alabamos a Cristo que vive Él ha resucitado Él está ahí contigo en espíritu y en verdad Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Alábalo con azules de las palmas Ahí donde te encuentres Alábalo con tu Redentor Al que te ama como nadie en esta tierra Gloria, gloria, gloria ¡Santo! Gloria, gloria, gloria Todos los árboles, los cielos y la tierra Le alaban y proclaman la grandeza de Jehová ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificar y bendecir el nombre de Jesús? Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y la gloria de Jehová se ha manifestado Porque la tierra está llena de su gloria ¡Aleluya! ¡Santo! Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios en tu vida ¡Aleluya! Como yo lo voy a ver a Jesús Si su santo espíritu está aquí ¡Dilo! Como yo lo voy a ver a Jesús Si su santo espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Obrando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Cierra los ojos Abre tu corazón Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado Él está ahí para consolarte Para sanarte Para levantarte Para hacerte una nueva criatura ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Abrele a tu corazón Y alávale a tu Redentor! Como yo lo voy a ver a Jesús Si su santo espíritu está aquí ¡Dilo! Como yo lo voy a ver a Jesús Si su santo espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Porque para el que cree todo es posible Y el Señor te dice Y el Señor te dice No te he dicho Que si creer Esperás la gloria mía ¡Alávale! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Él está ahí Y ahí donde le buscan De todo el corazón ¡Gloria! 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 Le pedimos al Señor Ahora mismo Ahora mismo Señor Ahora mismo Padre Yo te abro mi corazón ¡Dile! Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios No endurezcas tu corazón Él quiere obrar en tu vida Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos Dale su lugar Dale su lugar Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Padre en el nombre de Jesús Rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura, toda ligadura Toda tristeza Oh, toda soledad Padre ¡Aleluya! Porque el nombre de Cristo tiene poder Gloria, 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 gloria Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad, la liberación, la paz y el amor Que tu corazón necesita ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Jesús! Porque tu viva es para siempre ¡Aleluya! ¡Gloria! Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Sea llena Sea llena Sea llena de la virtud de Dios Tu alma Tu vida Tu corazón Gloria a Dios Gloria a Jesús Y que las puertas del cielo Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Gloria a Dios Porque el vive para siempre Solo una mirada de fe al Señor Aleluya Gloria a Dios Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada a los cielos Solo una mirada de fe Es la que puede cambiar tu vida Tu familia Tu familia Tus hijos Ten fe en Jesús Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Aleluya Aleluya Si Señor No hay otro nombre No Él es nuestra esperanza viva Jesús de Nazaret A Él le alabamos Aleluya Gloria a Dios Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te pueda salvar Los brazos del Señor están extendidos para recibirte Y la misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús Aleluya Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Vamos, dilo Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Aleluya No hay otro nombre en que podamos ser salvos No hay otro nombre digno de confianza, de honra y de alabanza Aleluya, alábale pueblo de Dios Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Él Solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Aleluya Hay vida, hay alegría, hay paz, hay regocijo en su presencia Gloria, gloria en las alturas al Rey de Reyes Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Porque el Señor quiere darnos vida Y vive en abundancia En la plenitud de su gracia y su misericordia Aleluya Gloria a su nombre Vamos a la valer Ahí donde te encuentres Bendice el nombre de Jehová Gloria a Dios ¡Santo! Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay paz, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay paz, hay gozo en Jesús Vamos, hay gozo en Jesús, si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay gozo en Jesús, si lo hay, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay Hay paz, hay paz en Jesús y lo hay Alabados en el nombre de Jesús Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras de todo tu corazón ¡Que viva, que viva el Rey de la Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos marchando Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán ¡Shalom! ¡Gloria a Dios! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Una mirada a los cielos, tan solo una mirada de fe, es la que puede cambiar tu vida. Tu familia, tus hijos, ten fe en Jesús. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Aleluya, sí señor, no hay otro nombre, no. Él es nuestra esperanza viva, Jesús de Nazaret. A Él le alabamos. Aleluya, gloria a Dios. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. ¡Aleluya! Los brazos del Señor están extendidos para recibirte. Y la misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día. Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¡Vamos, dilo! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¡Aleluya! No hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre digno de confianza, de honra y de alabanza. ¡Aleluya! ¡Alábale, pueblo de Dios! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre, sino por Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alábale mientras vivas! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¡Aleluya! Hay vida, hay alegría, hay paz, hay regocijo en su presencia. ¡Gloria, gloria a las alturas, al Rey de Reyes! Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús. ¡Vamos, dilo! Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús. Porque el Señor quiere darnos vida, y vive en abundancia, en la plenitud de su gracia y su misericordia. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Vamos a la valer! ¡Ahí donde te encuentres, bendice el nombre de Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay, hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay. Yo voy a gozar con mi Padre celestial, pues hay gozo, hay gozo en Jesús. ¿Qué más hay? Hay paz, hay paz, hay gozo en Jesús, si lo hay, hay paz, hay paz, en Jesús, si lo hay. Yo voy a gozar con mi Padre celestial, pues hay paz, hay gozo en Jesús. ¡Vamos, dilo! Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay, hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay. Yo voy a morar, yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria en su nombre, bendito el Rey de la gloria, santo! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 de Jesús. Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay, hay vida, hay vida en Jesús y lo hay. Yo voy a morar a la patria celestial, pues hay vida, hay vida en Jesús. Aleluya, cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive, bendice el nombre de Jehová, con tus palabras de todo tu corazón, que viva, que viva el Rey de la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Vamos marchando iglesia de Cristo, Jesucristo es nuestro capitán. Solo Dios hace al hombre feliz, esta vida es pasajera. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es pana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida es pana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¡Aleluya! ¡Precioso bendito Dios! Solo Dios hace al hombre feliz. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Solo el Jesús de Nazaret Él es la verdad Él es el camino y la vida eterna Ríndete a Cristo y salvo serás 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 ¡Aleluya! Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Este es el Cristo que predicamos y que proclamamos Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová Hay libertad Hay sanidad ¡Vamos, alábales! ¡Gloria a Dios! Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Si tú supieras Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras Si tú supieras ¿Quién es Jesús? Él quiere darte vida Él quiere darte paz Amor Ven a Jesús Ven a Él Entrégale tu corazón al Padre No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu No es con espada ni con ejército Más con su Santo Espíritu ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Con su Santo Espíritu Más con su Santo Espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre Más con su Santo Espíritu Levántate Levántate Y alábale Gloria, aleluya Gracias Padre Gracias Padre Gracias Jesús Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Alma mía, alaba Jehová En mi corazón En mi corazón He guardado He guardado He guardado Tus dichos Para no pecar Para no pecar Para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder Dame más poder Dame más poder Dame más poder Oh Señor Para predicar Para predicar Para predicar Para predicar De tu amor Porque necesito más de ti Jesús Necesitamos más de ti Amado Dios HÁN 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 HÁNEJ HÁN 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 He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Y así la iglesia de Cristo Va marchando Alabándole al Rey de la Gloria A Cristo Jesús En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Vamos a dile Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Alábalo, alábalo que Cristo vive Oh bendito, precioso, maravilloso Jesús Regocijados en la presencia del Señor Jalabele todo, todo lo que respire Porque Cristo vive Y los que lo buscan de corazón lo hallan Aleluya, gloria Va bajando la gloria Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Aleluya, gloria Al que está sentado en el trono Jalábalo con tus palmas Porque para eso fuiste creado Para glorificar el nombre del Rey Gloria, 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 gloria Y alabamos a Cristo que vive Él ha resucitado Él está ahí contigo En espíritu y en verdad Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Alábale Alábale a tu redentor Al que te ama como nadie en esta tierra Gloria, aleluya Gloria, 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 gloria Todos los árboles, los cielos y la tierra le alaban y proclaman la grandeza de Jehová Cómo no alabarle Cómo no glorificar y bendecir el nombre de Jesús Va bajando ya Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya Va bajando ya Va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y la gloria de Jehová se ha manifestado Porque la tierra está llena de su gloria Aleluya Santo Si tú crees Puedes ver la gloria de Dios en tu vida Aleluya Aleluya Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Dilo Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Obrando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Cierra los ojos Abre tu corazón Abre tu corazón Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado Él está ahí para consolarte Para sanarte Para levantarte Para hacerte una nueva criatura Gloria Él está ahí contigo Él está aquí Gloria ¿Cómo yo no voy a ver a Jesús si su Santo Espíritu está aquí? Él está aquí, Él está aquí morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí morando en mi corazón Porque para el que cree todo es posible Y el Señor te dice, no te he dicho que si creer esperas la gloria mía ¡Alábale! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Él está ahí, ahí donde le buscan de todo el corazón ¡Gloria! 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 Le pedimos al Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Padre Yo te abro mi corazón, dile Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios No endurezca en tu corazón Él quiere obrar en tu vida Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos ¡Dale su lugar! Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Padre, en el nombre de Jesús Rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura, toda ligadura Toda tristeza Oh, toda soledad Padre ¡Aleluya! Porque el nombre de Cristo tiene poder ¡Gloria! 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 ¡A la valer! Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad La liberación La paz Y el amor Que tu corazón necesita ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito Jesús Porque tu vida es para siempre ¡Aleluya! ¡Gloria! Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Sea lleno de la virtud de Dios tu alma Tu vida, tu corazón ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena ¡Gloria a Jesús! 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 Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Una mirada a los cielos, tan solo una mirada de fe Es la que puede cambiar tu vida, tu familia, tus hijos Ten fe en Jesús Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! No hay otro nombre, no Él es nuestra esperanza viva Jesús de Nazaret Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los brazos del Señor están extendidos para recibirte Y la misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús ¡Aleluya! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡Vamos, dilo! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡Aleluya! No hay otro nombre en que podamos ser salvos No hay otro nombre digno de confianza, de honra y de alabanza ¡Aleluya! 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 ¡Lábale, pueblo de Dios! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por Él ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alábalé mientras vivas! En Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él ¡Aleluya! Hay vida, hay alegría, hay paz, hay regocijo en su presencia ¡Gloria, gloria en las alturas al Rey de Reyes! Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Vamos, dilo! Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Porque el Señor quiere darnos vida Y vive en abundancia En la plenitud de su gracia y su misericordia ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Vamos a la Valer! Ahí donde te encuentres, bendice el nombre de Jehová ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Ay gozo, ay gozo en Jesús, si lo hay! ¡Ay gozo, ay gozo en Jesús, si lo hay! Yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay gozo, ay gozo en Jesús ¿Qué más hay? Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay paz, hay gozo en Jesús, si lo hay ¡Vamos, dilo! Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Bendito el Rey de la gloria! ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! Él nos da la paz, la alegría Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Alabado sea el nombre de Jesús Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras, de todo tu corazón ¡Que viva, que viva el Rey de la gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos marchando, Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán ¡Shalom!